Hola, este video es para mis estudiantes. El día de hoy, lunes 17 de abril, como ustedes saben, me fue negado el acceso a la escuela sin que se me indicara quién dio la orden para ello, ni se me presentara ningún documento. En los hechos, eso constituye un despido injustificado. Primero que nada, quiero decirles que yo no he acosado a ninguna ni a ninguno de mis estudiantes, ni he ejercido violencia contra nadie. Quiero dejar esto muy claro, porque lo que me está haciendo el Sabes se da en el contexto de lo que ha estado sucediendo en el centro con algunos profesores y no quiero que nadie se pueda confundir y pensar que se trata de lo mismo. No es así, y ustedes lo saben. ¿Por qué me están despidiendo? Nadie me ha presentado evidencia de alguna queja, ni se me ha informado de ningún proceso en mi contra en el que yo pueda defenderme, tampoco se me han dado razones por escrito, ni nada. Pero, ¿qué contraste? Que a mí se me trate de esa manera, mientras que a profesores con señalamientos graves sí se les da la oportunidad de argumentar a su favor en un proceso del que se les informe. En realidad, hay cientos de estudiantes a quienes se les puede consultar sobre la manera que me conduzco con ellas y ellos. No son uno, ni dos, ni diez. Son cientos y cientos de estudiantes que pueden hablar al respecto. ¿Qué es lo que hizo enojar tanto al Sabes, entonces? Sospecho. Creo yo que fue hablar con claridad con mis alumnas y alumnos sobre temas delicados, pero que se tienen que abordar con ellas y ellos para su bienestar. Mi despido pretende dejar una enseñanza que ustedes no deben aprender porque no es cierta y porque es peligrosa. La enseñanza es que hay que guardar silencio, que hay que someterse, que hay que tener miedo. Mira lo que le pasa a la maestra. Y no es así. No compren esa enseñanza porque, como les digo, es falsa y además es muy peligrosa. Hay que defenderse siempre. Así como se los he dicho tantas veces en clase, hay que defenderse siempre. Y justamente eso es lo que yo estoy haciendo. Yo me estoy defendiendo. Me estoy defendiendo de este atropello y que es una violencia contra mí, contra mis derechos laborales e incluso contra mis derechos humanos. Les agradezco mucho su solidaridad, jóvenes. Me conmueve su cariño. Yo también las aprecio y los aprecio mucho. Valoro mucho su bondad y valentía. Y como se los dije en su momento y también se los digo ahora, lo que ustedes hicieron para defenderse de las violencias que algunos profesores ejercían contra ustedes en general y contra las muchachas en particular fue lo correcto. Era necesario y urgente. Lo que rayaron, lo que pintaron, lo que dijeron, el tendedero que hicieron, todo estuvo muy bien. Todo es una estrategia de defensa y es una medida de autoprotección que hoy las tiene y los tiene un poco más seguros. Ustedes tienen derecho a un espacio seguro donde aprender y convivir. Jóvenes, no tengo palabras para expresar lo orgullosa que estoy de ustedes. Le agradezco a la vida por permitirme conocer jóvenes tan valientes, organizadas y decididas como lo son mis alumnas, las actuales y también las que ya salieron. Chicas, que nadie vuelva a tener la comodidad de su silencio. Para ustedes también, jóvenes. Recuerden que todo lo que pasa en la escuela se tiene que hablar en casa, aún con miedo, aún con dolor, aún con vergüenza, pero siempre hay que hablar. Y recuerden también esto, muchachas. Ante la duda, ustedes tienen razón. Tomen agua, no refrescos.